Se vuelve más cara todos los días y, bueno, en esta Navidad no es la excepción. ¿Cuánto te gastarás tú en tu cena de Navidad? Fíjate que todavía no voy al mandado y ya me pesa porque ahorita está. ¿Cuánto tienes presupuestado gastar? Fíjate que yo creo que comúnmente, fácil, más de mil pesos. ¿Más de mil pesos? Sí, dependiendo de la cantidad de personas. A ver, tú que vas a la dispensa, ¿verdad? Sí, no, pero yo, fíjate, por lo general, el pavito me lo regalaba. Ahora no. En esta ocasión no será pavito, no hubo pavito. ¿Pero qué completas con mil pesos? Pues es que no tengo planes todavía de qué es lo que voy a hacer. Pues vele pensando porque, mira, la vida este año es más cara que cualquier otra Navidad. ¿Te acuerdas de esa canción de, mira, Bartola, ahí te dejo esos dos pesos, pagas la renta, el teléfono y la luz? No. Y luego todavía le sobraba para el gasto a la Bartola. Bueno, mira, si algo hay que celebrar o festejar de las mujeres es que hacen estirar el presupuesto. Pero con todo y eso, créeme que muchas, muchas familias se la van a ver difícil porque, insisto, la vida en esta Navidad se volvió más cara. En esta Navidad específicamente. Sí. Pero históricamente en estas fechas incrementan los precios, mucho. Pero en esta ocasión sí, la verdad es que, pues yo he escuchado comentarios de amigas que ya han ido a comprar su mandado y sí está muy caro. Vamos a ver esta investigación de Carlos Rodríguez. Esta será la Navidad más cara de la historia, pues debido a la superinflación, los saltillenses tendrán que hacerle frente a incrementos en prácticamente todo lo que se utiliza para celebrar las fiestas de temporada. Así, la cena costará un 20% más y los regalos hasta un 40% más. En un recorrido por tiendas departamentales y supermercados, se constató que los juguetes han sufrido un incremento que va desde el 10% hasta el 40%. Para poner un ejemplo, las figuras de acción que rondaban los $180 pesos ahora cuestan entre $230 y $250 pesos. Las Barbies más novedosas rebasan los $450 pesos y los juegos de mesa de moda se venden rayando los $700 pesos. Si se compran bicicletas y triciclos, se tiene que desembolsar arriba de $2,000 pesos, mientras que los clásicos camioncitos Tonka rebasan los $600 pesos y un muñeco clásico de bebé en promedio cuesta $400 pesos. Por ejemplo, esta muñeca, ¿cuánto le costó? Este me costó $450, algo así. Entonces, el aguinaldo en casa es para puro regalo. Regalo y ropa, más que nada. ¿Los juguetes, cómo los ha visto el precio? Sí, están muy elevados algunos. ¿Y cuánto se gasta, por ejemplo, en esos cuatro? Yo veo que ya lleva algunos. Pues nada más para uno, porque ya los demás piden celulares y sí están muy caros también los celulares. Los incrementos se deben a una suma de factores que van desde el aumento en el precio de la materia prima, el alza en la gasolina que implica transportarlos y hasta la crisis de los contenedores. En cuanto a la cena navideña, el incremento varía de acuerdo al platillo que se quiera degustar, pero en promedio rebasa el 20% comparado con el año pasado. El pavo se vende en 111 pesos el kilogramo, cuando en 2020 rondaba los 90 pesos, por lo que uno de 5 kilos le costará casi cuatro salarios mínimos, más lo que se gaste en el relleno. En donde los ingredientes también aumentaron, la pierna de cerdo rebasa los 71 pesos y el lomo de puerco es de 94 pesos. ¿Qué es lo que más gusta a la gente para la cena? Piernas de puerco, lomos, pavos, básicamente es lo que nosotros tenemos y pues es lo que más se vende ahorita. ¿El pavo se está vendiendo cuánto el kilo por pieza? Tenemos ahorita pavo ahumado en 111 el kilo, son pavos de 4 a 5 kilos. La pierna, la pierna está en 71, 50. Todos los incrementos vienen pues para nosotros directamente de los proveedores, cada que sube algo pues nosotros tratamos de mantener un precio asequible para nuestros clientes. Además hay que considerar que la situación laboral aún no se regulariza para muchos, por lo que durante el año se han acumulado deudas y el aguinaldo se empleará para intentar cubrirlas, por lo que en algunos hogares escasearán los regalos o simplemente no habrá. Pagar deudas y dejar para comer. ¿Habrá regalos esta Navidad? Si me hace que no, pero no va a haber. Pagar lo que debemos, porque en esta, en las situaciones en las que estamos estuvimos pidiendo dinero y todo eso y pues con cosas que nos hacen falta en la casa. Al final no olvide que lo más importante en estas fechas es la salud y estar juntos. Con imágenes de Miguel Osorio para Tele Zócalo, Carlos Rodríguez. Hombre, Carlos, remató, bueno, sí, es lo más importante, la salud y estar juntos. Claro, claro, yo prefiero la salud, es más, por eso voy a ver a quién le gorreo la cena de Navidad. Sí, para no hacer cena. Pues por eso no sabes los precios. No, no, yo no voy a hacer cena. Y a ver a dónde voy de gorra. Si usted me invita, ahí le caigo. Sí, sí, seguramente, sí le creo. ¿Verdad? No, la verdad, y todavía esperamos a que incremente un poquito más los precios, porque para la cena de Año Nuevo, que las uvas y todo eso, sube mucho de precios. En serio. Sí, pues imagínate, me tocó ver hace dos meses el kilo de uva en una ocasión. El kilo de uva está en noventa y cien pesos. Normalito, de repente, lo tienen en cincuenta, setenta, pero me tocó verlo hasta ciento veintitantos, me pareció excesivo, ahora falta que llegue. Oye, pues el chile está en cien pesos, noventa pesos. Lo bueno es que uno compra por grado. Porque imagínate el kilo de chile. No, la verdad es que... Ya no va a haber relleno para el pavo. No, pero fíjese, si tiene la oportunidad, siempre le insistimos, de ahorrarle un poquito, guarde dinero, que sea poquito, porque viene la cuesta de enero. Eso es muy importante. La cuesta de febrero. No se lo gaste todo. Mídase. Y mírase con los regalos también. Sí, cómo no. No es un tema de escatimar, sino de decir, pues hay que prever. Fíjate que en mis tiempos era un solo regalo. Sí. A lo mucho dos. Pero siempre decían, es que Santa le tiene que llevar a otros. No, no, tú no eres la única. Le voy a hacer una recomendación, ya para finalizar e irnos a un corte comercial. Si no tiene necesidad de estrenar, no se compre nada. Espérese hasta el 25, 26, 27, 28, 29 de diciembre, incluso hasta el día primero, 2, 3, 4 de enero, para que aproveche las ofertas. Hay ofertas, ahí encuentras ropa hasta con el 70% de... Pasa temporada, hombre. Yo por eso siempre traigo las mismas garras. Conozco personas que les gusta hacer esto. Termina la temporada. Ah, no, claro. Compran. Ajuareate. Se ajuarean y ya lo guardan. Lo que pasa es que muchas veces estamos acostumbrados a comprar y estrenar en ese momento. No, no, pero no hay necesidad. Exacto. ¿Verdad? Vamos a hacer un corte comercial. Regresamos. Gracias. 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 Gracias.